Hola, en la noticia que yo leí, el artículo era sobre Chance el rapero, quien había donado un millón de dólares a los sistemas de escuelas públicas en Chicago. Chance, un joven negro quien creció en los sistemas de escuelas en Chicago. Chance entiende la situación de los niños en Chicago porque él creció en el mismo lugar y bebió los mismos problemas. El sistema de, el sistema de escuelas públicas en Chicago ya ha tenido problemas de presupuesto y ahora con el éxito que Chance tiene, él quiere ayudar y por algunos años de su éxito Chance ha dado conciertos y ropa sin fin de lucro y todo el dinero es para los niños en Chicago, para las escuelas y los programas sociales. El sistema de escuelas públicas en Chicago es el tercero, más grande en la nación, teniendo más de 400 mil estudiantes en total. La crisis de presupuesto puede activar al año lectivo antes del tiempo. Las donaciones, las donaciones de Chance van a dar a diez escuelas, tener un millón en total y cada escuela recibirá cien mil dolores. Pero Chance quiere, pero Chance quiere más personas o cooperaciones para invertir en la casa. Cuando Chance dona cien mil, otra organización donará diez mil dolores más y el dinero ayudará a que los estudiantes tengan una mejor calidad, experiencias, aprendiendo que incluyen a los artes. Chance el rapero es mi rapero favorito y uno de mis más artistas favoritos en general. Chance no es tu típico rapero, pero Chance puede usar sus experiencias y puntos de vista en sus letras para ilustrar una imagen o una historia o una idea en tu cabeza en tu cabeza y es usualmente una experiencia positiva para el que escuche su música. Ahora, Chance usa su fama para enviar un mensaje a los niños como una figura positiva o un modelo a seguir y y recientemente lanzó el primer álbum de rap cristiano que habla de la belleza y las obras de Dios y además de esto puede haber creado un nuevo general 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 de música. Y Michelle Obama dijo que Chance es un ejemplo de lo poder o de la poder de la educación artes y entonces yo creo que que la donaciones de Chance ayudará el nivel de los criminales y también la tasa de graduación. Si Chance no hubiera donado el dinero a las escuelas de Chicago, ellos habrían cuidado, 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 lo siento. Ahora hay programas después de escuela para los niños salir de las calles y jugando deportes o estudiando o aún podrán aprender música y otros artes. Si más raperos en Chicago hubiera estado como Chance, Chicago habría tenido inferior niveles de criminales. Sin embargo, raperos tenido mensajes sobre las pendillas o asesinato o las drogas y Valencia y Valencia. Yo pienso que ha ayudado a Chicago más y continuará a ayudar a Chicago y sus escuelas. En sintesis, Chance es la mejor cosa que ha pasado a Chicago en un largo tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.